El puente es chévere, el puente, el último Harbour Tunnel El último Harbour Tunnel Ni sabía yo que habíamos aquí No sabía que nos quedó el gator El tapón que hay a la madre Mira, estamos acá ahí, sí Es la agua, este puente Sí, porque este, por eso es que vas hacia abajo Porque este es de los que el agua coge por arriba y los barcos suben O sea, están pasando por arriba Y vas hacia abajo Vas hacia abajo por eso mismo para que el agua haya arriba El agua baja por arriba Y los barcos, ese es el propósito del túnel Se sacó un pesejo de todo esto aquí Exacto, nos lo dejamos en segundo Quedamos en el que lado En segundo el tiro película Que largo es Que largo es Estamos llegando a bastante hora Llegamos un minuto y pico, oíste Dentro del túnel Se perdió la señal del GPS ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ahora sí ¿Ya? Sí Ya vamos a salir Dale, a la vaca lo eche ahí ¿Pues basura? Sí Me echa basura Dos minutos Lo cogió el tour Este era Dos minutos lo cogió el tour ¡Gracias! ¡Gracias!